Esto es la pegajosa de la semana Esto es la pegajosa de la semana La pegajosa de la semana ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de la pegajosa de la semana La sección del canal en la que explicamos brevemente las razones musicales o no musicales por la que una canción es pegajosa Y la pegajosa de esta semana es Chinese New Year That Sails ¿Por qué tengo pegada esta canción? Bueno, pues porque estaba en TikTok, en esta aplicación de videítos cortos y de repente me aparecía seguido Y me di cuenta de que en TikTok muchas veces las canciones se vuelven pegajosas o virales Porque van de algo tranquilo, algo que va más allá de esa tranquilidad O sea, va como algo más explosivo o algo que contrasta con la sección anterior de la canción En este caso hablemos del coro y como el coro genera un cambio radical Bueno, no radical, pero sí un cambio de algo que va en esta canción en específico Va de algo tranquilo, algo un poquito más movido Pero esa cosa tan sutil hace que sea una gran diferencia Con una guitarrita la canción muy suave, muy tierna Y luego ya hacia el coro, pues eso es la voz de una mujer muy dulce Y la melodía es muy, muy memorable Y entonces si tienes como toda esta parte instrumental Como con un coro medio monótono y de repente cambias totalmente la sección Y te pones a cantar algo más melódico y con un ritmo más movido Pues hace que quieras seguir escuchando lo que sigue Y esa canción en específico es muy buena haciendo eso Y es muy evidente cómo funciona en TikTok ese efecto Y cómo lo pueden usar para hacer videitos virales Y pues bueno, esa fue la pegajosa de esta semana Chinese New Year The Sales Espero que les haya gustado Y nos vemos la próxima Ah, y por cierto Ya hay playlists de la pegajosa de la semana Pueden seguir la playlist de la pegajosa de la semana Les dejo el link acá abajo Y pues eso es todo Disfrutenla Chao